Señor Jesús, en este momento, te pido paz, rodeame con tu paz, y que tus ángeles, marquen en mi vida, el sello de tu bendición, aleja de mi vida, todo espíritu de oscuridad, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de decadencia, y todo espíritu de pobreza, revísteme de tu luz, rodea de luz mi hogar, rodea de luz mi familia, rodea de luz mi salud, y que toda enfermedad, espiritual, o física, sea rodeada por tu luz, y ganada la batalla, para tu gloria, y para mi bien, y para mi bien, sáname, 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 sáname Señor, sáname Señor, un ángel, un ángel, me cuida, me cuida, gracias, gracias, por dármelo, por dármelo, amén, amén. Todos los santos ángeles Acampen Acampen Junto a mí Unan su voz a mi canto Acampen Junto a mí Todos los santos ángeles Acampen Acampen Junto a mí Unan su voz a mi canto Acampen Junto a mí San 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 Gabriel Gabriel Arcángel San Gabriel Arcángel San Gabriel Arcángel María, acampa junto a mí, une tu voz a mi canto, acampa junto a mí. Todo el cielo entero, acampa junto a mí, une tu voz a mi canto, acampa junto a mí. María, acampa junto a mí, una tu voz a mi canto, acampa junto a mí, una tu voz a mi canto, acampa junto a mí. María, acampa junto a mí. María, acampa junto a mí, una tu voz a mi canto. María, acampa junto a mí.